La gente solo adora un reflejo cuando no es el suyo. La gente solo adora un reflejo cuando no es el suyo. La gente solo adora un reflejo cuando no es el suyo. La gente solo adora un reflejo cuando no es el suyo. La gente solo adora un reflejo cuando no es el suyo. La gente solo adora un reflejo cuando no es el suyo. La gente solo adora un reflejo cuando no es el suyo. La gente solo adora un reflejo cuando no es el suyo. La gente solo adora un reflejo cuando no es el suyo. La gente solo adora un reflejo cuando no es el suyo. La gente solo adora un reflejo cuando no es el suyo. La gente solo adora un reflejo cuando no es el suyo. La gente solo adora un reflejo. La gente solo adora un reflejo cuando no es el suyo. La gente solo adora un reflejo cuando no es el suyo. La gente solo adora un reflejo cuando no es el suyo. La gente solo adora un reflejo cuando no es el suyo. La gente solo adora un reflejo cuando no es el suyo. La gente solo adora un reflejo cuando no es el suyo. La gente solo adora un reflejo cuando no es el suyo. La gente solo adora un reflejo cuando no es el suyo. ¡Ah! ¿Cómo podría decir algo malo de un pan? ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Fuego! Fuego! Este solo adoro, pero no es sencillo. ¡No, no, no! ¡Sigue mi voz! ¡Ese es el final de la actuación! ¡Ahora viene el mix! ¡Sigue cantando! ¿Crees que quieren más? ¡Claro que sí! ¡Qué ganas de escribir una canción sobre este momento! ¡No me pierdo! ¡La alegría es tu casa! ¡Risciosa, sin tristeza! ¡No me pierdo! ¡No me pierdo! ¡No me pierdo! ¡No me pierdo! ¡No perdería el ritmo ni queriendo! ¡Ese es el final de la actuación! ¡Ahora viene el mix! ¡El espectáculo no se acaba! ¿Crees que quieren más? ¡Claro que sí! ¡Ah! ¿Cómo podría decir algo malo de un fan? ¡Vamos! ¡Ruido! ¡Oh, sí! ¡No me pierdo! ¡No me pierdo! ¡Mm, qué drama! ¡Ya estén jugando! ¡No! ¡No me pierdo esto! ¡Ahora! Todo el mundo tiene su propia usa. ¡Todo el mundo! ¡Habéis sido un público maravilloso! ¡Gracias! ¡Sigue cantando! Podría haber sido peor. Podría haber olvidado la letra. No hay nada mejor que una buena canción. ¡Los huevos se alumbran! ¡S refresh! ¡Sigue mi voz! ¿Miedo escénico? Nunca había oído hablar de él. ¡Suscríbete al canal! ¡El espectáculo no se ha acabado! Puede que el mundo no esté listo para mí. No me importa esperar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!